Estamos de vuelta en Nexus con más información sobre discapacidad de adulto mayor y le recordamos que Nexus también tiene la opción de verlo en línea en el sitio web www.canalucr.ucr.ac.cr Y aquí en el programa constantemente le hablamos del programa institucional para la persona adulta mayor de la UCR, el PIAM. Hablamos sobre los cursos que ofrece y las experiencias de las personas adultas mayores que participan de ellos. Hoy queremos darle más todavía enfoque a qué hace este programa, cómo usted puede acceder y cómo ha mejorado la calidad de vida de miles de personas mayores de 50 años desde 1986. Y nos acompañan para hablar de este tema María José Víquez, funcionaria del PIAM y también doña Alicia Granados, quien es estudiante y también profesora en este programa. Bienvenidas a las dos y muchas gracias por venir. A usted la gracias. Para comenzar María José, ¿qué es el PIAM? ¿Qué servicios ofrece? No es solo cursos para personas adultas mayores, sino que tiene un enfoque integral de cómo es esa atención, ¿verdad?, para las personas de más de 50 años. Sí, bueno, el PIAM, conocido como el programa institucional para la persona adulta y adulta mayor, es un programa que ofrece cursos para la población mayor de 50 años y también trabaja de la parte de investigación, acción social y en este caso la docencia, ¿verdad? Tenemos una oferta educativa bastante amplia para un grupo aproximadamente de 3.000 estudiantes que en este semestre vienen a la universidad a compartir un poco y a aprender cosas nuevas. Doña Alicia, ¿cómo conoce usted el PIAM, verdad?, ¿cómo se entera de que existe?, ¿cuál es ese primer acercamiento para que también la gente conozca su experiencia? Bueno, esto fue como en el 2006 que dejé de trabajar porque debido al descalabro, dijo yo, financiero que hubo, yo trabajaba en un puesto de bolsa y yo dije, señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Metida en la casa, viendo cuatro paredes ahí, entonces mi hija me dijo, no, dice, en la universidad hay unos cursos, dice, te vas a meter a esos, dice, para que no te deprimas y vas a ver que ahí vas a pasarla bien. Entonces, de ahí, en enero me fijé en la nación y venían los cursos ahí, voy para el PIAM, dije yo. Y no solo como estudiante, sino que también ha sido facilitadora, esa es una doble experiencia, ha podido ir el programa como quien recibe la información, pero también como quien comparte ese conocimiento con otras personas. Ah, sí, me ha gustado mucho porque aparte de que aprendí muchas cosas, ahora yo puedo retribuir lo que he aprendido, enseñarle a otras compañeras y compañeros, ¿verdad? Es el tema del derecho a la educación, ¿verdad? En la adultez y la adultez mayor, es un tema que normalmente no escuchamos que se discuta mucho, ¿verdad María José? De repente se habla mucho del tema de la salud de estas personas, del acceso a otros servicios, pero no de que tienen derecho a la educación y que debería ser una actividad que no solo experimentemos cuando somos niños y adolescentes, ¿verdad? También, ¿cómo aporta el PIAM a garantizar ese derecho para muchas personas de más de 50 años? Claro, el PIAM parte de un principio filosófico fundamental, que es el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Y este principio nos dice, ¿verdad? Que en cualquier momento, en cualquier espacio y en cualquier población podemos y debemos aprender, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese principio, el PIAM, lo que ofrece y lo que de alguna u otra forma la universidad está cumpliendo es en ese derecho a la educación, que desde 1986 lo está cumpliendo, pero que lo ratifica la ley 7935, cuando establece que las universidades públicas también tienen esa obligación de brindar espacios educativos para las poblaciones adultas y adultas mayores. Así es. ¿Cómo es, doña Alicia? También, para personas que no han podido participar o de repente no tienen contacto con la UCR, venir a este ambiente, ¿verdad?, al ambiente universitario, compartir con personas de diferentes orígenes geográficos de Costa Rica, además de diferentes edades, ¿verdad? Es como un intercambio cultural muy interesante y también hay un intercambio intergeneracional, ¿verdad? Compartir también con muchachos y muchachas que vienen a estudiar acá cómo se vive también ese ambiente. Bueno, yo lo he vivido porque me siento orgullosa a veces cuando participo con muchachos, ¿verdad?, de los chiquillos de la U, y me dicen, ay, doña Alicia, usted sí que es carde enseñando origami, me dice, porque eso le ayuda a uno mentalmente y la motora fina se le activa, digamos. Y, este, de ahí me siento muy orgullosa de poder enseñar lo poco que sé a otros compañeros y no solo a los adultos mayores, sino también a jóvenes de la universidad. Ese es un tema muy importante, el tema de los facilitadores, María José, explicar que no solo, ¿verdad?, se atiende a población muy amplia del PIAM, sino que también se sustenta en un principio de colaboración y son personas que de manera voluntaria ofrecen su conocimiento, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que con un presupuesto muy pequeño estamos haciendo una gran labor, atendiendo a mucha población y, como dice doña Alicia, inclusive dando un aporte a los estudiantes regulares también de la universidad. Claro, en su esencia el programa funciona con docentes voluntarios y yo creo que eso le da una característica fundamental a lo que es el PIAM y a su quehacer. Los profesores es un grupo demasiado comprometido, ¿verdad?, prácticamente la universidad lo único que les brinda es el espacio para poder impartir las lecciones y básicamente ellos son los que aportan el grueso principal de lo que es el programa y de manera voluntaria. Entonces, yo creo que esa característica de solidaridad que tiene el programa, de que inclusive en muchos de los casos son también personas mayores enseñando a personas mayores, pues eso le da un carácter bastante especial al programa. Es difícil, doña Alicia, encontrar espacios como el PIAM en otros ámbitos, ¿verdad? De repente no todas las instituciones tienen ese compromiso con el derecho a la educación como lo tiene la Universidad de Costa Rica y para muchas personas es complicado acceder en sus comunidades a cursos, a actividades recreativas, ¿verdad? Que eso es un vacío que viene a llenar la universidad para 3.000 personas en promedio por semestre. Sí, en muchas comunidades ni siquiera se tiene un programa parecido a educar al adulto mayor, que bien que mal, yo creo que uno a la edad de 50 años todavía puede aprender muchas cosas más, ¿verdad? Y aparte de eso, ayudar a otros que están tal vez que, ay no, ya me siento en mi casa ahí viendo el periódico o viendo televisión y ya se acabó la vida para mí y eso no es así. Así es, pues vamos a hacer una pausa por el momento para ir a un corte, pero cuando regresemos nuestras invitadas se van a quedar acá con nosotros para hablar del proceso de matrícula que ya en estos días va a comenzar y si usted está interesado o interesada en participar de los cursos, en ser voluntario, este es el momento para que se dé cuenta de cómo es el proceso, así que ya regresamos después de este corte con más información acá en Nexus.